Para tratar de tumbar los constructos patriarcales que tanto dañan a la sociedad, para promover espacios seguros para todas y todos, y para crear una conciencia política desde la realidad que viven las mujeres en nuestro país, llega la novena edición de la Escuela de Verano Feminista 2024. Las constituyentes MX Feministas ya lanzaron la convocatoria para integrar a la generación 9 de la EBFEM, dirigida a mujeres mayores de 15 años, interesadas en temas relacionados con los derechos humanos y el marco jurídico que los protege, y que busquen tener un acercamiento a los conceptos básicos, postulados y agendas de los feminismos. El registro se realiza en línea y tiene cupo limitado. Constará de 10 sesiones en modalidad virtual que se llevarán a cabo los sábados del 6 de julio al 7 de septiembre, en un horario de 10 a 12 horas, y culminará en el marco del Día Internacional de la Ciudadanía de las Mujeres, que se conmemora el 8 de septiembre. Durante las sesiones, que serán totalmente gratuitas, se abordarán temas como derechos sexuales y reproductivos, Estado laico, políticas públicas con perspectiva de género, participación política de las mujeres, pensamiento crítico, entre otros. Las inscripciones estarán abiertas hasta el día 3 de julio. Las constituyentes MX Feministas son una organización feminista y abolicionista de izquierda, que están constituidas como una expresión plural, incluyente, apartidista y diversa del movimiento feminista. Con imágenes de Staff para Telezócalo, Manu Valencia. Con imágenes de Staff para Telezócalo,